¡Uy! ¿Dónde estoy? Estoy en un vecindario. ¡Eh! ¡Hay una casa de diamantes ya a lo lejos! ¡Y hay unos vecinos! ¡Uy! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Quién eres tú? ¡Yo! ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Y por qué tienes unas gafas tan grandes? Porque soy ciego. ¿Eres ciego? Sí, y con estas gafas puedo ver. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues mira qué bien. Yo es que soy nuevo por aquí y he llegado de una ciudad de allí a lo lejos y justo me encontré con esa casa de diamantes. Parecen muy millonarios esos vecinos, ¿eh? Sí, muy millonarios, pero no son muy humildes, si te ojo la verdad. ¿Que no? ¿Que no son humildes? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos vecinos? ¿Son malos? Porque yo hace un año cuando vine aquí, que me monté el mercado porque no conseguía ni una peseta, pues vine y cuando les pedí un poco de comida y dinero, pues me echaron a patadas. ¡Hala! ¡Qué mal! Y me tiraron a su cascada, pero ya no he estado. ¿En serio? Pues yo justo... Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! Yo iba a preguntarle a ver si me podían dar un poco de comida y dinero. Yo también soy pobre como tú. Pues te van a pegar, en mi caso. ¿En serio? Bueno, voy a intentarlo. Yo igual soy muy ágil y muy rápido, así que no creo que me puedan pegar. Vale. Bueno, pues ¿y tú cómo te llamas? Dolor, me llamo Gafitas. ¿Gafitas? Ah, pues tienes unas gafas muy grandes para llamarte Gafitas. Bueno, chao, adiós. Adiós. Bueno, qué pájaro más raro acabamos de conocer. Madre mía, un pájaro con una gafa enorme. Bueno, vamos a venir por aquí. Madre mía, una casa de diamante en tira. Podríamos entrar a robar. A ver, vamos a ver si hay alguien. ¡Uy! ¡Arde, arde! ¡Maldito, arde! Hola, hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Soy nuevo por aquí. Eres nuevo. No nos gustan los nuevos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no os gustan los nuevos? Pero que yo soy nuevo por aquí, que soy bueno. ¿Eh? ¿Por qué me disparáis? ¿Por qué me disparáis? Ya, parad. Porque... Bueno, vale, vale. Que no os gustan los pobres. ¿Por qué? Que no os gustan los pobres, pero si no sabéis si soy pobre. Además, mi lana vale mucho dinero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo qué sé. ¿Cómo que he tintado? ¿No he tintado? Es la primera lana que no es tintada. Es de verdad. A ver. ¡No! 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 ¿Has visto cómo no es tintada? ¿Qué es? Mira cómo no se me vea el color. ¿Qué es? Es tintada. No es tintada. Mira cómo quema. No. Mira cómo se fue tintada. A ver, pues normal que me queme si es lana de verdad. Si fuera tintada ya se me hubiera ido el color. ¿Has visto? No, me quemo otra vez. No, no, no. A ver. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¿Qué estás haciendo? Ya, parad. ¿Qué pasa? Yo es que soy nuevo por aquí y estoy buscando a ver, eh, conocer amigos. ¿A mí qué me cuentas? Si eres un pobre. ¿No ves como la gente rica? Eh... ¿Y me podéis dar algo de comer de dinero? Vamos a matar... Eh... ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué matáis a ese pobre pájaro? ¿Qué os ha hecho? Es muy feo y muy pesado. Mira qué feo que es. Es súper majito, tío. Pero no os metáis con él. Es para pegarle. Es para pegarle. Mira qué cabezón. No os metáis con él. Pero... Hay que pegarle. ¿Cómo? ¿Qué estáis diciendo? ¿Y tú qué eres? Tú eres un panda, eso lo sé. Pero tú quién eres. ¿Qué eres? Yo un dragón y como te pongas pesado te como. ¿Cómo? ¿Eres un dragón de Len? Pero modificado. ¿Qué pasa? Tú eres una oveja azul. ¿Qué problema hay? Bueno, bueno, bueno. Yo me voy de aquí, eh. Porque yo que pensaba regalaros un millón de diamantes. Pero no queréis. Así que me voy. Que te largues o te como. Fuera, bicho. Chao, chao. Madre mía. Pájaro. ¿Estás bien? Oye, Gafita. Vaya vecino. Son muy, muy, muy malos. Escucha. Tranquilo que no se va a quedar la cosa así. Que vamos a ir a intentar conseguir algo de diamante para poder entrar a su casa y robarle. Con un pico. Vale, pues si quieres coger algo de aquí. Ah, mira. Una espada. Bueno, ¿a ti se te da bien luchar? Sí. Sí tengo esta espada. Ah, bueno. Que la llevo fabricando desde que nací casi. Sí. Ah, bueno. Perfecto. Sí, para defenderte. Porque a ti de pequeño que te hacían bullying. Eh, sí. Sí. De hecho, esta espada me la salió con mi padre, que era un pollo. Ah, bueno. Pues escucha. Un pollo mercadero. Tranquilo que yo te voy a defender. Aunque yo no tenga muchas cosas, pero yo te voy a defender. Y esos vecinos no se van a salir con la suya. Por cierto, nos están mirando desde la ventana. Ahí, disparale. Disparale, disparale. Ahí, ahí. Disparale otro. Ahí, a ver si se van. Escucha. Yo es que estoy buscando algún sitio para quedarme a dormir y eso. Alguna base o algo. ¿Tú te conoces alguna casa que yo me pueda quedar a dormir? Sí, esta es la única que no vale nada. Esa de aquí. ¿Y esta casa de quién es? ¿Esto es de algún antiguo vecino? No, era mía. Porque como es el mercado, sí. ¿Seguro que era tuya? Sí. Ah, ¿y tú cómo tienes una casa así? Yo, pues... Aquí es donde vivíamos mi familia. Oye, ¿y esto? Oye, oye. Oye, ¿seguro que esta es tu casa si había un cofre aquí secreto? Oye, ¿está vacío? Bueno, no nos hemos entrado en todo esto. Está vacío, pero puedo leerlo. Cuidado con el vecino. Mató a mi amigo. Yo vivía aquí y tuve que escapar porque vi cómo mataban a mi amigo. Ayuda. Oye, ¿y esto? ¿Esto lo has escrito tú? No. Entonces... Oye, ahí TNT también. Y ponía en el libro que hay que explotar la casa del vecino también. Bueno, pues... Escucha, pajarito. Pues ya está. ¿Esto mató usted en armadura? Eh, no, no. Pues toma, ponte esto en armadura. Vamos a ponernos esto en armadura. Escucha, vamos a ir ahora. A ver si se van a trabajar o algo. ¿Estos vecinos no trabajan? Eh, no. ¿Qué va? Estos solo saben estafar y robar. Vale, vale, vale. ¡Vete en casa! ¡Vete en casa! ¡Hay que explotar, hombre! ¡Pero qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué hay que explotar, cabezón! ¡Yo te lo he dicho! ¡Máñate! ¡Qué cosa que eres! Ahora, ahora, ahora se van, se van, pajaritos. Se van, se van. Rápido, rápido. Vamos a su casa, vamos a su casa. ¡Pajarito! ¡Corre, corre! ¡Se han dejado las puertas abiertas! ¡Vamos! ¡Entramos! Vale, mucho cuidado que pueden venir en cualquier momento, eh. Tú me vigilando también. ¡Aquí! ¡Hola, madre mía! ¡Cuántas cosas! ¡Ay, un montón de diamantes y un montón de cosas! Vale, pues pajarito, escucha. A ver, bueno, te he llamado pajarito de las gafitas, perdón. Vale, nos vamos a llevar el cofro por aquí. Vale, le vamos a robar todo. Y ahora, cuando vuelvan, tú verás. Se van a, se van a poner muy tristes, eh. Y van a querer quemar todo. Bueno, vamos a llevarnos también todas estas cosas, que no sé qué son, pero bueno. Vamos a robarlas, ¿no? Espera. Uy, uy, espera un momento. Eh, ¿tienes madera o algo? Madera, joe, esto está fuerte, eh. Madre mía, ¿qué es esto? No sé lo que es, pero nosotros nos lo llevamos. Vale. Es porque podemos hacer que cuando entre, o sea, que esté todo esto lleno de TNT y cuando entre, piscan unas placas de presión que van a estar aquí y que explote todo. Pues no, la verdad que no tengo madera. Uy, mi espada, no, 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 no tengo madera. No podemos hacer eso, pero lo que sí podemos hacer es otra cosa. Podemos ponerle dinam... Sí, sí podemos hacerlo. Necesitamos una mesa de crafteo. ¿Tú tienes? Una mesa de crafteo... Pues la verdad que aquí hay una, ¿no? ¿Esta no es una mesa de crafteo? ¿No has cogido de aquí? No, no he cogido de ahí. La verdad que no han puesto. Espérate, mucho cuidado. Vamos a poner dinamita aquí y vamos a poner las puertas. Vale, perfecto. Espera, voy a ver si en esta casa hay. Venga, vamos a poner por aquí. No hay. Vale, perfecto. Pues ya hay dinamita. Ahora lo que hace falta es rellenar dinamita por debajo de la casa. Para poder explotarle. Vale. Vamos a hacer un túnel subterráneo. ¿Qué te parece? Pero no te quedes conmigo, ¿vale? Vale, justo tú tienes una pala. Ah, tú tienes esta pala. Pues tírate tú, tírate tú. Mejor. ¿Vale? Vamos a poner un montón de dinamita. Y cuando va a venir, tú verás lo que vamos a hacer. Vale. Utiliza la pala. Para allá. No utilizo. Vale, la pala la tenías en el cofre, ¿no? Pero para allá no. Para allá no. Para el otro lado. Vale, aquí no hay pala. Para el otro lado. Para allá, para allá, pájaro. Pájaro, para allá. ¿Qué? Ah, vale. Claro, porque vamos a hacer un túnel. El TNT está en nuestra casa y se la vamos a explotar desde nuestra casa. Uy, se me ha roto ya la pala. Bueno, no da igual. Vamos a hacerla así. Bueno, pues entonces nada. Misión perdida. Escucha. Nada, lo explotamos desde nuestra casa que yo creo que ya llega. Vale, le ponemos más TNT por aquí. Vale, bien. Guay. Venga, pues pájaro, sal de ahí ya. Vale, le llamamos todo eso del TNT. Perfecto. Venga, pues escucha. Cuando venga le vamos a explotar todo, ¿vale? Eso sí. Escucha. Vamos a ponerle diamante aquí porque como vea el TNT se va a sospechar. Vale, le ponemos aquí diamante. Vale, más diamante. Vale, tengo por aquí más diamante. Venga, pues vámonos rápido. Venga, que creo que vuelven. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Corre, 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 corre. Venga, vámonos. Cierra la puerta. Bueno, déjasela abierta tal vez como estaba. Vale. Rápido, 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 rápido. Vámonos por aquí. Vale, pues escucha, pájaro. Ahora hay que esperar a que vuelvan los vecinos. Y cuando vuelvan le vamos a explotar todo, ¿vale? Vale. Pero ármate. Ponte armadura y de todo. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevas viviendo tú aquí? ¿Y dónde están tus padres? No, 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 no. No me puedo ir sin gafas. O sea, no me puedo ir sin gafas. ¿El qué? ¿Qué pasa? Nada, que cuando me pongo el gafas... ¡Uy! 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 Que fe... Bueno, perdón. Nada, eh... Eh... Bueno, para... No, no, tranquilo. Si todo el mundo lo dice. Pajarito. Por eso me gusta llevar así. ¿Qué? No, no, tranquilo, tranquilo. Pues escucha que creo que han vuelto. A ver qué dicen. ¡Hola! Que te están quemando el mercado. ¡Te están quemando el mercado! ¡Con eso que hay, no! No, rápido, rápido, rápido. Te están quemando el mercado. Vamos a apretarle todo. Venga, rápido. ¡Apretale, apretale, apretale, apretale! ¡Apretale! ¡Venga! Pues nada, aquí. Haciendo una reforma. ¡Hola! ¡Pájaro! ¡Cuidado, que me matan! Que estoy en un corazón y medio. Vale, rápido. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo os vas a quemar mi casa y romperla? ¡No, que van a matar al pájaro! ¡No, rápido! Me pongo todo donde me voy a contar y me pongo esto. Vale, rápido, rápido, rápido. ¡No! ¡Váis a morir! ¡Váis a morir! ¡Mirad cómo está vuestra casa! ¿Ahora qué es? Ven para acá. Lo voy a matar. Panda, ponte un armadura entera que vas a morir muy rápido. ¡Ah, vale! Por todo esto. Ya está. Venga, venga. Ven para acá. Ven para acá. ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¡Ahora hay que ir a por el otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Gafita! ¡Gafita! ¡Vamos a por él! ¡Venga, venga, venga! ¡No huyas, no huyas! ¡Hay que ir a por él! Vale. Vamos a por él. ¡Ay, no! ¡Esto no eres! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, qué chulo! ¡Venga! Los dos contra uno, los dos contra uno. ¡Venga, esto pasa por hacer bullying a la gente! ¡Venga! ¿Dónde está mi compañero? ¡Y mi compañero! ¡¿Dónde está?! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Lo hemos matado! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Queda poco! ¡Así, venga, chulo! ¡Ven, venga, ven, ven! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vamos, vamos! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Venga, le falta poco! ¡No me podéis ni matarme! ¡Soy inmortal! ¡Soy el mejor! ¡Y prima tengo un tótem! ¡No podéis ni quitármelo! ¡Pero qué inmortal! ¡Qué inmortal! ¿Qué dices? ¡Gafita! ¡Venga, rápido! ¡Mátalo! ¡Que le falta poco! ¡No huyas! ¡Que tienes una espada del nether! ¡Venga! ¡No! ¡Que te va a matar! ¡No! ¡No! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Explótale, explótale, explótale! ¡A la TNT, a la TNT, a la TNT! ¡A la TNT! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no ha muerto todavía! ¡No ha muerto! ¿Cómo puede ser esto? ¡Van aquí, maldito pollo! ¡Eh, eh, eh! ¡Café, café, café! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Gafita, que hemos muerto! ¡Rápido, nos tenemos que ir de aquí! ¡Hemos hecho venganza! ¿Ya no te volverán a hacer bullying? Bueno, no sé dónde están las cosas Pero aquí hay dos cofres Con un montón de diamantes y de todo ¡Rápido, llévatelo todo! Que hay un montón de cosas ¡Adiós, no nos voy! ¡Venga, pues nos vamos de aquí! Me llevo el cofre y nos vamos ¡Venga, venga! Yo me voy volando también como tú ¡Venga, a ver, vamos a ponerlo en la sala! ¡Venga, pues me voy del vecindario! ¡Vámonos, gafita! ¡Vámonos! ¡Hemos hecho venganza! ¡Vamos!